Bueno, buenos días. Primero de todo, disculpa este plazo. Bueno, ya estamos aquí, gracias por venir un año más, ser primo del barómetro. Mi nombre es Albert y, bueno, como director general de Bempryday Privania, pues os doy la bienvenida. Os dejo un pilar y, como siempre, ahora os comentaré un poquito la estructura del evento. Bueno, como decía, muchísimas gracias por asistir a esta presentación de la séptima edición del barómetro Bempryday Modales.es de Empresas 1 de la espalda. Mi nombre es Pilar Rian, yo soy de la directora de Modales.es. Para empezar la presentación os voy a explicar brevemente en qué consiste o qué es el barómetro. El barómetro de Empresas es una encuesta que realizamos a 300 empresas del sector de la moda española con centro de decisión en España y marca que llega al público fin ahora. Es importante estas dos precisiones porque es lo que marca el universo de la muestra. Siempre se realiza la encuesta en el segundo trimestre de cada año, es decir, abril, mayo, junio. De manera que es una foto fija del sector en un momento. Son siete ediciones ya, por lo cual ya se pueden empezar a sacar conclusiones y ver una evolución del sector en estos siete años. ¿Qué pretendemos? Que sea una herramienta para ver la evolución del sector de la moda y que sirva también a los empresarios para tomar decisiones. Hemos dividido la presentación en diferentes capítulos que entre Albert y yo os vamos a presentar y al final estamos listos para responder a vuestras preguntas y si hubiera alguna cuestión más sobre la cual profundizar. Entonces, parece que empezamos por la situación empresarial. Para los que estuvisteis los últimos años recordaréis que el año pasado, un año de impas, la situación española con inestabilidad política y económica, marcó muchísimo los resultados del barómetro. Y así como dos años antes las previsiones y la evolución del sector había sido muy positiva, el año pasado sigue siendo positiva, pero quizás fue un poco más realista. Bueno, pues este año 2016, volvemos, este año 2017 con referencia a cierre de año, volvemos de nuevo al optimismo para el sector. En concreto, como hacía, el sector de la moda completó en 2016 un ejercicio con un balance general muy positivo. Un 64% de las empresas aumentó su facturación, una cifra que está, son tres puntos superiores, tres puntos porcentuales más que el año anterior y se acerca más al 70% ya del ejercicio 2014. En el otro extremo, un 27% de las empresas mantuvo estable la facturación que contrasta con el 30% de 2015. En cambio, el número de empresas que redujo su facturación se estancó, o sea, se mantuvo estable en el 9% y ese es un dato positivo. De cara a las previsiones para el ejercicio 2017 actual, en curso, el 70% cree que crecerá su facturación y este año, y un dato importante es que el 32% cree que su facturación aumentará de forma sustancial, que es un dato superior al de los dos años anteriores. Como sabéis, vinculado con la facturación o vinculado con el desempeño está también la evolución de la plantilla. El sector de la moda es muy intensivo en personal y en un sector tan competitivo como es este, pues en los mejores profesionales se convierte cada vez en una cuestión más clave. En concreto, en 2016, seis de cada diez empresas aumentó su facturación, perdón, seis de cada diez empresas aumentó su plantilla en 2016. ¿Qué es un dato? Es el dato más elevado desde 2013 que podemos situar en el inicio de la recuperación económica. Para este año 2017, ¿qué previsiones hay? Pues el 56% de las empresas prevé aumentar su facturación y además un 10% de ellas prevé hacerlo de forma sustancial. ¿Qué áreas son las que más se están reforzando? Bueno, como sabéis, la parte de distribución, tanto en tienda física como en multimarca, es clave para el sector de la moda y aparece como el primer sector, la primera área de trabajo en la que más se va a reforzar la plantilla, en concreto un 40% de las empresas va a reforzar plantilla en el área de distribución. Como segunda aparece el e-commerce ya, con un 24% que va a aumentar la productividad en este área. Y la segunda área más importante dentro de la contratación del segmento de plantilla sería el área del producto, entendiendo producto como producto, diseño, compras, es decir, entendido de una manera amplia. Otras áreas destacables podrían ser marketing y comunicación o el área corporativa de las compañías. Otro capítulo muy importante cada año es la internacionalización de la moda española. Sabéis que la moda española tiene una gran vocación internacional y eso ha hecho que el sector aguante la crisis mejor que otros sectores en la economía española y pese a la recuperación del consumo en España esa apuesta internacional se mantiene. En concreto en 2016 el peso de las exportaciones se situó en el 39% del total de las ventas del sector. En 2015 ese porcentaje era el 40% y un año antes en 2014 era el 42%. Obviamente el peso internacional cae porque España ya se está recuperando. De hecho, siguiendo esta línea, el 67% de las empresas prevé aumentar sus ventas internacionales durante 2017 y un 56% de ellas prevé ya entrar en nuevos mercados. Si recordáis de los últimos años, los que hayáis asistido a estos siete años de Valómetro o hayáis visto más o menos cómo ha sido la evolución durante los primeros, durante los años de crisis, las empresas españolas se volcaron sobre todo en países BRIC, ¿no? Países con alto potencial de desarrollo. ¿Qué hemos visto en estos dos últimos años? Que ahora son los mercados maduros el principal objetivo de las empresas españolas. De hecho, siete de cada diez empresas está apostando actualmente por expandirse en mercados maduros. Este porcentaje era un 63. 70 frente a 63 de un año antes. Y vinculado con ello, un 12% de empresas ha salido o prevé salir de algún país en los próximos meses. ¿Cuáles son esos mercados subjetivos? Pues repiten como los más, como los preferidos para las empresas del sector, Estados Unidos, Francia, México y Colombia. Estos repiten en la clasificación del año pasado. Tenemos dos recuperaciones, se recuperan dos países que el año pasado desaparecieron, como San Rusia, que es afectada por una situación política y económica inestable, pues las empresas españolas vuelven a apostar por Rusia. E Italia, un mercado donde el consumo de moda se ha debilitado en los últimos años, pero que es altamente competitivo para el sector. Hay muchísimas empresas locales, es un mercado complicado, pero las empresas españolas vuelven a apostar por Italia. Y en cambio, desaparecen en este año de la tabla de los mercados preferidos dos mercados como son Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Dentro del capítulo de expansión internacional, sabéis que Latinoamérica para las empresas españolas siempre merece un capítulo aparte. Y aparte, como hemos mencionado antes, México y Colombia, este año se incorpora a un tercer país, que es Perú. Es importante destacar la ubicación, el hecho de que Perú se posicione ya entre los mercados más importantes para la moda internacional, teniendo en cuenta el desarrollo y con la etapa de desarrollo económico que está ahí en el país, y sobre todo el gran número de centros comerciales que se está construyendo en Perú, que eso obviamente facilita la entrada de operadores al mercado. ¿Cómo entran las empresas españolas o cómo llevan a cabo esa expansión internacional? Bueno, pues un 51% de ellas, es decir, más de la mitad, busca socios locales, es decir, no van solas, siempre se ha apoyado un operador local, que es un porcentaje más o menos en línea del año anterior. Y este año, por primera vez, les hemos preguntado qué elementos o qué criterios tienen en cuenta a la hora de trazar su plan de expansión o a la hora de escoger un país para entrar. El primer criterio más repetido es la situación económica del país, con un 32% de las empresas que escoge este criterio como primera posición. El segundo es el producto, con un 28%, es decir, el encaje de producto en un país u otro. El 17% y el tercer criterio sería la existencia o no de socios en ese país para apoyar la expansión. Y el cuarto criterio, con un 15%, el cuarto criterio más repetido, es la competencia que existe en ese país, en concreto, que se esté analizando. Si te parece, a ver, pasamos al gráfico de la distribución. Bueno, aquí hablamos un poquito de la distribución. Básicamente, en esta slide creo que es importante marcar tres puntos. El primero es la importancia del retail. Muchas veces, a veces me preguntan, oye, ¿por qué las tiendas físicas, si cada vez son más caras, si los alquileres, porque realmente están subiendo más que la inflación, siguen siendo tan importantes para las empresas de moda? Pues básicamente porque es la manera en que las empresas de moda se basan para construir marcha. Entonces, lo que nos dice que el 50%, esto es la previsión de importancia del canal futura. Fijaros que el 50% entre lo que son tiendas propias y franquicias, lo ocupa lo que es el puro retail. ¿De acuerdo? Y esto básicamente es debido, pues os decía, a pesar del auge del e-commerce, a pesar del auge de las redes sociales, de internet, hasta el día de hoy, la forma más realmente directa, más probada y que las marcas se basan para crear marca, que cada vez es más importante, son las tiendas físicas. Lo que sí que es importante y la novedad de este año es que el canal online, por primera vez, desbanca las franquicias como tercer canal por importancia. ¿De acuerdo? El canal online, claramente, luego lo veremos, cada vez está ganando más peso y después de las tiendas propias y el canal multimarca, ya es el canal más importante para las empresas de moda. Pensar que el canal multimarca ha sido un canal histórico para las empresas de moda, especialmente en España. Al final es un canal realmente con mucha capitalidad, con mucha historia y realmente que el canal online, digamos, ya esté en tercera posición, solo desbancado por el retail, que hemos comentado por qué es tan importante, y multimarca, pues realmente supone un hito. También es muy interesante el último dato donde dice que se habla mucho de omnicanalidad. A todos se nos, digamos, cuando todos hablamos de omnicanalidad, cuando en general las empresas son las primeras en realmente asegurar que han empezado un camino, pero que es un camino realmente con una llegada, digamos, a muy largo plazo. ¿Qué quiere decir omnicanalidad? Omnicanalidad significa desde poder comprar en la tienda algo que has comprado desde tu casa y lo recoger a la tienda, o hacerlo al revés. Esos son solo ejemplos muy, digamos, sencillos de entender de la omnicanalidad. Pero como veréis, para realmente tener una estrategia omnicanal, hay que hacer grandes inversiones en muchas áreas, logísticas, operaciones, personal, big data, luego lo veré nada, ¿de acuerdo? Si pasamos a la siguiente slide, donde entraremos un poquito más a hablar de e-commerce, veremos que la foto es la que a priori parecía que debía ser, ¿no? Que es que en general, pues 9 de cada 10 tiendas aumenta la facturación online. De nuevo también, el segundo dato, ¿no? Que nos interesa y está muy en línea con lo que ha comentado Pilar. Pilar nos decía, si no recuerdo mal, que aproximadamente 6 de cada 10 empresas tenían intención de contratar más personal. Pues también ocurre un dato muy parecido en el e-commerce. Y muchas veces la gente me pregunta, o nos pregunta por los perfiles que se requieren para el e-commerce. Y mi respuesta es, pues muy variados. A veces imaginamos las personas que nos dedicamos al e-commerce como, pues gente casi muy analítica, que puede ser, pero realmente para el e-commerce, y ahora lo veremos en la siguiente slide, se necesitan perfiles, pues desde el marketing digital, desde expertos logísticos, desde expertos en big data, desde tenderos, gente que sepa lo que quiere, digamos, otras personas, expertos en merchandising, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Si vamos a la siguiente slide, fijaros que nos habla de inversión. ¿Dónde invierten las compañías de moda para realmente posicionarse como una buena alternativa en la compra online? Y aquí está ocurriendo un poco lo que decía con anterioridad. Pues realmente el canal online, el canal de e-commerce, es un canal que no es barato. Muchas veces, a veces, la gente, digamos, que no viene del sector cree que una tienda online tiene que ser más económica o con una inversión mucho menor que una tienda física. Pues no es así. No es así porque una buena experiencia online no solo significa tener buenas operaciones, que por supuesto serán por hecho, pero tú puedes tener las mejores operaciones que si no tienes realmente el tráfico, es decir, y necesitas inversión de marketing para captar el cliente que va a convertir bien, pues no servirá de mucho, ¿no? Con lo cual fijaros que el pastel se reparte, pues en muchas cosas. En el diseño y la operación de la tienda, en marketing, en infraestructura, en análisis de data y big data, que aquí normalmente, pues además, digamos, del software, sobre todo es importante la materia gris, ¿no? Las personas que hacen la diferencia, o incluso, como veíamos antes, ¿no? Adaptar la tienda física a las necesidades del canal online. Y esto, a veces, no es evidente ni es fácil. Si nos vamos ya, por último, por mi parte, al consumidor, hay una nota positiva, desde nuestro punto de vista, es que en el consumo, digamos, de moda, en los últimos años, especialmente durante la crisis, había una marcada deflación. Es decir, los precios, año tras año, pues parecía que iban bajando y que no tenían fin, ¿no? Pues ya hace un par o tres de años que realmente se está recuperando y, digamos, el presupuesto familiar se ha empezado a recuperar. Es decir, ya no cae la partida de consumo en moda, lo cual es importante. Es evidente que aún no estamos en los niveles del 2006. De hecho, aún nos queda un buen derecho. Pero es importante remarcar que se ha acabado la deflación en el mercado de la moda, lo cual es una buena señal para el sector. Y, por último, pues algo realmente que la, no sé si llamarle la nueva sociedad o la sociedad que ha venido para quedarse, pues la sociedad de la información. Pues muchísima, veis que realmente el consumidor está más informado que nunca y lo hace, pues, muchas veces a través del móvil, muchas veces a través de diferentes dispositivos, hasta realmente, pues a veces incluso a través de las redes sociales y a tiempo real, ¿no? Es curioso cómo realmente, recuerdo leer un análisis de Amazon que decía que básicamente tres cuartas partes de las compras que se hacen en el canal retail en un sector en concreto, pues venían realmente siempre después de una búsqueda en Estados Unidos de Amazon, ¿no? Es decir, la sociedad cada vez está más informada, con lo cual la propuesta de valor de cualquier canal, sea online o offline, no solo tiene que ser el precio, que es un elemento de comparación, pues muy realmente, muy rápido, digamos, de comparar, pero sí que es importante que la experiencia del cliente, pues sea realmente diferenciadora por canal, porque si no, al final, pues no hay un valor añadido y el cliente, pues obviamente, está muy informado y acabará comprándolo en el lugar, pues, o más económico o donde tenga una experiencia, digamos, mejor, ¿no? Te dejo al final. Te he descansado. Perfecto. Bueno, pues continuamos, eh, vinculado un poco con lo que decía antes, el aumento del ticket medio y recuperación de los precios, entramos en el capítulo de precios, que sabéis que también es uno de los más interesantes cada año en el barómetro. Como decía antes, sabéis que la moda es un sector deflacionista, los precios no crecen de manera abultada, incluso ha habido años que han decrecido, eh, pero en este capítulo se empiezan a apreciar algunos cambios, en concreto, cuando las empresas les preguntan sobre sus precios, cambiamos, el 74% de las empresas cree que sus precios se van a mantener estables este año, es más que la que anterior, que era un 73%, y un 9% cree que sus precios caerán frente al 6% del año anterior. En cambio, cuando nos preguntamos sobre qué va a pasar en el sector en general, un 33% cree que los precios van a subir, y este porcentaje es muy superior al 27% del año anterior. Hay una percepción dentro del sector de que los precios van a empezar a subir de nuevo. Esto vincula directamente con otro de los capítulos también interesantes de cada año, o de las conclusiones interesantes cada año, que es la que hace referencia a la gana de precios, a los descuentos y las promociones. Sabéis que a partir de la crisis económica, el sector de la moda empieza a recurrir a estos descuentos y a estas promociones para atraer al consumidor a las tiendas, y dos datos, un 51% de las empresas españolas este año considera que los descuentos y las promociones son útiles para atraer al consumidor, pero es un porcentaje mucho más bajo que el 63% del año anterior. Con lo cual empieza a haber un cambio ya de percepción de la importancia de estos descuentos y promociones. Y además, 7 a 10 empresas creen que esta política, de esta manera de funcionar, va a ser dañina para el sector a largo plazo, que es un porcentaje que ha ido en crecimiento durante los últimos años. Con lo cual podemos empezar a ver un cambio de tendencia ahí respecto a los precios dentro del sector de la moda. Cada año les preguntamos a las empresas sobre su percepción de la economía española y con la economía internacional, y obviamente los datos que arrojó el barómetro del año pasado estaban muy marcados por la inestabilidad que vivían en la política que vivía el país o que vivió el país el año pasado. Si entramos en concreto en los datos de España, vemos que los datos son muy positivos. De hecho, un 17% de las empresas en la moda de España considera que la economía española mejora claramente, 17 frente a 2% del año anterior, y un 64% de las empresas aprecian ya signos de mejora. Y este 64% hay que enfrentarlo a un 45% del año anterior. Con lo cual las empresas tienen esa percepción de que la economía va mejor. Y respecto a la economía internacional, de nuevo la situación se repite más o menos, y en concreto es un 6% cree que la economía mejora de forma clara, frente al 2%, y un 59% aprecia signos de mejora, frente al 42% del año anterior. Este año, por una cuestión coyuntural, obviamente, les hemos introducido una pregunta nueva, que seguramente el año que viene ya no tendrá sentido que esté, y se les preguntó sobre qué impacto creen que puede tener en el comercio mundial, que no menos como el Brexit o la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Pues en concreto, un 62% de las empresas cree que fenómenos de este tipo pueden tener o tendrán, afectarán negativamente al comercio mundial, y un 36% cree que no afectará de ninguna manera. Es mayoría la que cree que va a tener un impacto negativo. Y ya para terminar, un último dato que creemos que es interesante teniendo en cuenta la situación actual del sector de la moda en España. Sabéis que la moda es uno de los sectores españoles más dinámicos o más fuertes de la economía española y que mejor ha aguantado la crisis económica, pero a la vez es un sector altamente fragmentado, con muchísimos operadores, muchísimos segmentos, muchísimos tamaños. Fruto de ese aumento de liquidez en el mercado y de que las empresas de moda, en concreto el retail de moda, que está siendo cada vez más atractivo para los inversores durante los últimos meses, hemos visto un gran número de operaciones corporativas. Y esto está llevando a un cambio en las fuentes de financiación de las empresas. Este año los fondos propios, por primera vez, empiezan a disminuir como fuente de financiación principal de las empresas y son desplazadas por las ampliaciones de capital. De hecho, un dato muy importante es que un 25% de las empresas de moda española ha realizado o prevé realizar una operación corporativa en el corto plazo. Comprar, vender, ganar tamaño mediante una operación corporativa. Este 25% contrasta con el 15% del año anterior. O sea que realmente el sector está emprendiendo una fase de concentración, de consolidación hacia operadores de mayor tamaño cada vez. Hasta aquí los principales datos que habíamos escogido para comentaros y si queréis profundizar en alguna cuestión, estamos disponibles para lo que podáis necesitar. No sé si hay alguna pregunta. ¿Creéis que la situación del corto inglés, que ha sido en algunos momentos importante para reconocer o para marcar tendencia, puede afectar por los planes de la compañía, etc. a las instalaciones que tenéis? Me refiero a la cierra de establecimientos, a la contracción de la oferta, etc. Si va a ayudar, mejorar, empeorar. Si esos profesionales del sector que van a quedar supuestamente disponibles van a beneficiar, perjudicar a toda esta escalada y a estos datos de contratación de profesionales, apertura de nuevos negocios, etc. Hombre, al final, si estamos diciendo que las empresas están buscando reforzar su plantilla, principalmente en área de distribución, en el hecho que comentabas tú, esos profesionales, pues obviamente ya hay gente a la que fichar, porque es gente con experiencia. Respecto al impacto que pueda tener en las ventas, va a ser muy complicado, obviamente habría que mirarlo a partir del año que viene y años posteriores, pero va a ser complicado mirarlo, porque como sabéis, hay una parte de las ventas de las marcas de moda que realitan las marcas de moda al corte inglés, que una se considera retail, como son corners, ingestión propia, y otra es multimarca, porque vendrá el corte inglés al corte mayor. Con lo cual, ver ese impacto, no va a ir a un solo canal, si hubiera un impacto positivo o negativo, no se repartiría o no se centraría en un único canal, con lo cual será difícil ver cuál será finalmente el impacto de la situación en que está el corte inglés actualmente. De todas formas, yo creo que el hecho de que el corte inglés que ha presentado... Si lo ponemos aquí en medio, ¿se escucha a los dos o no? Se os iría a amar a los dos. Amar a los dos. Sí, sí, claro. Yo creo que los datos del corte inglés son positivos, los datos que ha presentado, creo que recientemente, yo creo que está creciendo, respecto a años anteriores que no lo hacía, y al final, el corte inglés claramente, en muchos casos, es uno de los principales clientes de las marcas, con lo cual el hecho de que la cifra de negocio, en general, evolucione positivamente, yo creo que es una buena noticia para el sector, independientemente que, obviamente, pues como comentabas, pues puede haber, digamos, situaciones particulares, pero yo creo que es una buena noticia para el sector el hecho de que el corte inglés pues esté creciendo. Y cuando tú preguntas a las marcas, no españolas, sino a todo el mundo, los principales canales de distribución, tanto en su mercado local como internacionalmente, el principal canal, o uno de los principales canales, continúan siendo los grandes almacenes, y en España solamente hay un gran almacén, que es el corte inglés. Con lo cual, la fortaleza de este modelo, o la importancia de este modelo, sigue siendo grande para el sector del amor. No sé si tenéis alguna pregunta más, si queréis profundizar en cualquier dato, si queréis datos históricos con evolución, sin problema. Yo tendría alguna. ¿La pena? Sí, no preguntan, además. Digo, por ejemplo, el caso del climat, que después del éxito que he tenido, no sé si es el mismo este año, si el año pasado, y si lo tenéis contrastado, si marca tendencia. Pero dicho, eso hay una gran cadena, cada vez se está llegando a este tipo de marcas que bajan precios más que subirlos, ¿no? Eso tiene que marcar también algún tipo de tendencia, estará inflacionando en el mercado, lo estará evaluando, no sé. A ver, yo creo que lo bonito del sector de la moda es que es un sector, desde mi punto de vista es lo bonito, ¿no? A lo mejor todos dicen que no está bonito, pero es un sector con, digamos, muy fragmentado, ¿no? Entonces, el hecho de que un primar y, obviamente, con una estrategia determinada, pues, que claramente parece que ha tenido éxito, ¿no? Al menos por las colas que hay en las tiendas. Pero al fin y al cabo, no deja de ser una... Primark tiene una cuota de mercado, obviamente, pues, muy pequeña y muy reducida, ¿no? Por lo cual, yo creo que siempre hay espacio para todos los rangos de consumidor, de precios, siempre y cuando, obviamente, el valor aportado, pues, para el consumidor tenga sentido, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final, pues, Inditex, pues, a pesar de ser el gigante que es, pues, aún, pues, probablemente tiene, incluso, seguramente, mucho terreno para crecer, ¿no? Al igual que marcas, digamos, de segmentos más premium o, digamos, marcas más de nicho, ¿no? Yo creo que la fortaleza del sector recae en que es un sector muy fragmentado y, desde mi punto de vista, depende más de lo que hace una marca en sí que no del mercado, ¿no? Esa es mi opinión, al menos. No sé si te he contestado o no, pero... Al final, si miras los datos de precios, dicen lo contrario. Seguramente, cuando llegó Primark a España, estábamos en plena crisis con la cual se juntaron estos dos elementos y eso presionaron a la baja los precios, no porque las cadenas o los grandes grupos españoles hicieron una bajada de precios generalizada, sino porque apostaron por hacer descuentos y promociones y, por lo que vemos este año en los resultados, puede haber un cambio de tendencia. Y esos descuentos y promociones, ese impacto que tuvo esas grandes cadenas low cost, puede haberse estabilizado y puede haber algún cambio de tendencia con ese fin, o que se suavite la guerra de precios que había hasta ahora en el sector. ¿Alguna más? Muy bien, pues por nuestro lado muchas gracias y si hay dudas lo hablamos en el comité. Y lo he dicho, cualquier duda, cualquier dato que necesitéis histórico, nos lo preguntáis y a vuestra disposición. Muchas gracias.